¡Hola! ¡Buenos días! Espero que estén bien. ¿Qué día es hoy? Estamos a 18 de diciembre. ¡Wow! ¡Wow! ¡19! ¡20! ¡21! ¡22! ¡23! ¡24! ¡Gol! Houston, we got a problem. Estamos aquí viernes en casa, vamos a hacer un montón de diligencia, vamos a hacer un par de cosas y a disfrutar de la Navidad, mi gente. Vimos Star Wars ayer y estaba brutal, brutal, ya tienes que ver, ¿verdad? A mí me encantó una parte. Sí, me encantó varias partes. Pero nada, mi gente, estamos aquí desayunando, preparando todo y editando y haciendo de todo un poco para empezar hoy es viernes, estoy libre, sí, pues. A mí me cambian los horarios de vez en cuando. Y nada, pues, vamos a aprovechar el día de hoy. Y un fin de semana de muchas actividades. Muchas, muchas actividades. Nada. Si nos ven por ahí, recuerden tirarnos una foto junto porque voy a hacer un álbum de los fans de Piccolo. Ya tengo dos fotos que las tengo que subir ya en estos días. Y nada. Y ahora estoy aquí, mira. Mi nuevo café pop de Lego. Gracias a Yamilek. Yamilek, te quiero. Nuestro fan envió esto. Unos regalitos a mamá Piccolo también regaló. Y a los negros regaló unas cositas. Gracias por los detalles. Gracias por seguirnos. Y gracias por inspirarnos también. Por su apoyo. Nosotros seguimos esta aventura. Bien agradecido. Bien agradecido por todo. Falta hacer un regalo gigante de Lego. ¿Tú te imaginas? Wow. Pero nada, falta sacarle el leguito de hoy. ¡Ahhh! Bueno, mi gente, estamos aquí en la tienda de los Boy Scouts. Le vamos a conseguir un pantalón de hierro nomás. Una tienda que está aquí en Vainabo. En Plaza Capaz. En Plaza Vainabo. Y estamos aquí. ¡Ay que sí! Que brillito. Que rico. Con los pantalones y una baqueta para cursillas. ¡Chac! ¡Chac! Seguimos, ¿verdad? Bueno, mi gente, espero que estén bien. Aquí estamos viernes con los chiquillos en el carro. Mira, todavía están vendiendo árboles de Navidad. no puedo creer, pero a peso deben estar a peso este estamos aquí buscando un sitio para comernos algo bien rico porque estamos por ahí paseando a chinos de diligencia hoy viernes para unas cosas, ellos están libres y pues estamos por ahí vamos completas de huevos, llenos de huevos mira papi ven con esto con esto mira una vez ni se puede robar porque se los es el numero llenos de huevos voy a estar calentando osea que vinieron muchos de donde vendrán yo no sé de china de china ay mira que chulo si pero estos no tienen casita pero estos siempre están pegados están pegados amanecí 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 por favor lo rompí que amanecí 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 Eso camina, ¡tiene pata! Bueno, ya estamos aquí en casa y estamos tratando de descansar un poco pero por acá hay otras cosas porque hoy fue un día que estuvimos haciendo un montón de cosas Un día que estuvimos haciendo un montón de cosas, bueno desde que tenía diligencia hoy y queríamos grabar un video que tenemos pendiente que queremos hacer que va a quedar bien gufiado pero se nos complicó la cosa hoy, entonces íbamos también a salir de noche para un lugar y no... ¿Qué? Y nos vamos a salir, si nos vamos a aprovechar en este momento a ver si adelantamos un par de cosas especialmente el árbol, los adornos que no hemos terminado y nada, porque mañana también va a ser otro día de muchas cosas y... Bueno, mi gente, esto es lo que hay ahora, mantecado y un poco de Netflix with the kids Sweet ¿Por qué? Pues porque me cambiaron unos días, nene Pero hoy estuvimos juntos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Hoy estuvimos juntos ¿Verdad? Sí, porque... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay... ¡Qué rico! Estar aquí en el costado de la cama, con este gordillo ¡Aquí se molestando! ¡Ah! ¡Me está molestando! ¡No! ¡¿Eh? ¡Sí, jejue! ¡¿Eh? ¡¿Eh? ¡¿Y! ¡¿Eh? ¿Qué? ¡¿Así? ¡Ah! ¡Se echó la cosa! ¡Anda! ¡Anda! La ganadora es Yamilet Rosario. ¡Felicidades! La ganadora es Yamilet Rosario. ¡Felicidades!